Pues hemos podido ver un repaso de las comunidades de España y con esos vídeos que nos animan a continuar y a volver a las meetups que vamos teniendo que ya empiezan a ser presenciales. Ahora vamos a seguir con Jesús Ameiro. Jesús es ingeniero de telecomunicación y trabaja como programador desarrollando la plataforma de traducciones en Automatic y está enfocado en el área de internalización y localización. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí compartiendo con todos vosotros el conocimiento libre. Muy bien. Oye, por lo que te presentaba veo que eres, yo creo, vamos, el indicado para hacer esta charla, ¿no? Que tiene el título de Internacionalízate y Localízate. Prepara tu tema o plugin para todo el mundo. Súper interesante porque normalmente no miramos con esa visión de que tenga un proceso de posterior, ¿verdad? Claro, nos centramos mucho en el negocio local y no pensamos en que hay un mundo de clientes o de posibles usuarios en todo el mundo. Entonces, eso es básico para nuestro negocio. Pues venga, cuéntanos que estamos aquí bien pendientes. Hasta ahora, Jesús. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis asistiendo a esta WordCamp o estáis viendo este vídeo en diferido. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo internacionalizar y localizar tu plugin o tu tema de WordPress. Vale, lo primero que hay que explicar es qué es internacionalizar y localizar. Habitualmente se utilizan las siglas I18N y I10N por hacerlo más corta la palabra, ¿vale? Internacionalizar simplemente es preparar un software para poder llevarlo a otros mercados o lenguajes diferentes al base, al raíz. Y localizar es hacer ese proceso de llevar ese software a un mercado determinado. Por ejemplo, un plugin, prepararlo para que pueda ser traducido de inglés a español, a euskera, a catalán o a gallego. Y el proceso de localización es precisamente la traducción de esas cadenas de texto que tiene incorporadas. Vale, ¿por qué nos interesa llevar a cabo este proceso de internacionalización? Pues básicamente porque más del 55% de los WordPress que hay instalados hoy en el mundo no están en inglés de Estados Unidos. Por lo tanto, están en una localización de otro idioma de WordPress. Y nos va a interesar pues llegar con nuestro plugin o nuestro tema a ese resto de usuarios para poder abarcar un negocio de forma global. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Bueno, pues vamos a ver el flujo de trabajo de la internacionalización de un tema o de un plugin. Y básicamente lo que vamos a hacer va a ser preparar, adaptar el sistema o plugin para internacionalizarlo. Y una vez que lo tengamos preparado, pues vamos a ver cómo realizamos todo el proceso de traducción de las cadenas. ¿Vale? El proceso de localización. Vale, pues empecemos por lo primero. Vamos a adaptar nuestro tema, nuestro plugin al mercado global. Lo vamos a internacionalizar. Y lo primero que tenemos que tener claro es que vamos a utilizar una serie de funciones de PHP y también de Javascript que están basadas en un estándar de facto desarrollado por GNU que se llama GetTest, que es un conjunto de librerías y de herramientas. ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener claro es que en la cabecera de nuestro tema plugin definir un dominio de texto, un text domain. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues muy sencillo. Veis que en la cabecera del plugin, en el archivo principal PHP o el CSS del tema, pues lo que voy a definir es un text domain, ¿vale? Y también voy a definir un domain path porque va a ser interesante decirle dónde van a estar los ficheros de traducción a WordPress. ¿Vale? Una vez que tengo definidas esas cabeceras, tengo que tener claro que si lo voy a gestionar a través de wordpress.org, el text domain tiene que coincidir con el Slack del plugin tema. Es decir, si mi text domain se llama mi tema, el Slack tiene que ser también mi tema, del plugin o en este caso el tema, ¿vale? Solo para las instalaciones en wordpress.org. ¿Vale? Y lo siguiente que tengo que hacer es realizar la carga de esas traducciones. Es decir, tengo mi dominio de texto, pues tengo que realizar la carga de esos ficheros con las traducciones en un determinado momento de la ejecución de mi plugin o de mi tema. Lo voy a hacer con estas funciones, con el plugin text domain, lo voy a decir text domain o lo a child theme text domain. ¿Cómo lo hago? Bueno, de una forma muy sencilla. Lo que voy a hacer es lo voy a enganchar a un hook, en este caso para los plugins en el hook in it, y con una función pues directamente le voy a indicar que cargue ese text domain y lo que tengo que pasar es mi dominio de texto y el directorio donde están las traducciones. Y lo mismo voy a hacer de una forma muy similar con los temas, pero con otro hook diferente, con hacer setup theme y también con otra función distinta que es la theme text domain, también indicándole el domain test del tema y la ruta donde van a estar los ficheros de traducción. Ok, ya tengo preparado mi tema para empezar a internacionalizarlo. Veis que es muy sencillo definir un text domain y cargar las cadenas de traducción y ahora voy a empezar a traducir los textos. Al fin de cuentas, internacionalizarlo es simplemente preparar nuestras cadenas de texto para que puedan ser pintadas, reproducidas cuando WordPress está cargando en otro idioma distinto al inglés. Bueno, si no lo tuvimos internacionalizado, por ejemplo, si realizamos un plugin en español, tendríamos algo así como Echo, tu publicidad aquí. Esto es una cadena estática, por lo tanto no puede internacionalizarse, no puede traducirse. De entrada, lo ideal sería ponerlo en inglés. Siempre vamos a partir de plugins o temas desarrollados en inglés y traducirlos a otro idioma. Por lo tanto, no podemos utilizar directamente la típica función Echo porque no nos funcionaría. Y para eso, como os comenté anteriormente, WordPress tiene una serie de funciones particulares, funciones propias de internacionalización que son, las más básicas son el doble subrayado, donde como primer parámetro le indicamos la cadena de texto que queremos pintar en inglés y como segundo elemento, el dominio de texto. ¿Por qué esto es importante, el dominio de texto? Porque de esta forma WordPress sabe que esa traducción pertenece a mi plugin o a mi tema y no a otro distinto, porque podría haber incluso colisiones de cadenas. Esta función del doble subrayado directamente nos devuelve la traducción de la cadena de los grupos que está instalado. Y si queremos directamente pintarla por pantalla como lo haríamos con un Echo, pues utilizamos esta función que es el subrayado y la E, ¿vale? Veis que los parámetros son los mismos. Algo muy, muy, muy importante que tenéis que tener en cuenta es que siempre que vamos a utilizar traducciones hechas habitualmente por un traductor nativo o que controle bastante de ese idioma, tenemos que no confiar en el contenido de esa traducción. Por lo tanto, algo muy básico de todo el sistema de traducciones es no confiar en la traducción en sí. Y para esto lo que tenemos que hacer es directamente utilizar funciones de escapado. WordPress también tiene funciones de escapado para devolver la traducción y veis que son muy similares a las anteriores. Antes teníamos un doble subrayado, bueno, pues tenemos un HTML que nos va a escapar el HTML y por lo tanto nos devolvería una cadena de texto. Y veis que aquí le añado la apertura y el cierre de un elemento H2 de HTML. Veis que el HTML no lo meto, si puedo no lo meto dentro de la traducción porque no tiene sentido meterlo en este caso. Y si en vez de devolver la cadena quiero hacer esa cadena escapada, pues utilizo la función eschtml.e. Veis que el primer parámetro es la cadena que quiero traducir y internacionalizar. Y la segunda es el dominio de texto, nada más, así de sencillo. Muy importante, escapar todo en lo que no confiemos. Vale, si quiero utilizar variables, ¿qué haré? Bueno, no haré nunca lo que veis aquí. Nunca utilicéis en el dominio de texto una variable, esto os daría un error. Y tampoco nunca metáis una variable directamente dentro de una cadena. ¿Por qué? Porque cuando parseamos, cuando las funciones que analizan todos estos elementos, analizan el código y lo parsean, pues lo están haciendo de forma estática, no lo hacen en tiempo de ejecución, por lo tanto nunca sabría lo que hay en esta variable city y lo va a tomar directamente como una cadena de texto. Entonces, ¿qué utilizamos? Bueno, pues utilizamos lo que son marcadores de posición placeholders junto con las funciones printf y ese printf que veremos a posteriori. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, veis que tenemos aquí un placeholder, un marcador de posición que es de tipo numérico. Entonces, si lo metemos dentro de la función escape.html, esta función lo que nos va a devolver es la cadena traducida con el placeholder y al pasarle eso al printf, bueno, pues va a sustituir el valor, el tiempo de ejecución, el valor de la variable donde está ese placeholder. Si tenemos varias variables, como en el segundo caso, es muy interesante realizar, indicarle la posición de la variable dentro de nuestra traducción. Es decir, aquí le indicamos que el primer elemento con este 1 dólar se corresponde a esta primera variable y el segundo se corresponde a esta $zipcode. Pero puede ser que al traducirlo a español o a otro idioma se cambie el orden de las traducciones. Por lo tanto, veis que aquí pongo yo $zipcode is2, es decir, lo pongo antes que en este primer caso y por lo tanto me va a utilizar la segunda variable que tengo aquí. Es muy interesante siempre utilizar estos marcadores de posición cuando tenemos que utilizar variables junto con la función printf. La función printf imprime. Si en vez de que imprimir por pantalla lo que queremos es almacenar el resultado de la función, de la cadena en una variable, pues utilizamos la función sprintf, que funciona de la misma forma. ¿Qué pasa si quiero utilizar HTML? Bueno, las funciones de escape automáticamente lo que nos van a hacer es escapar HTML. No lo van a parsear, sino que directamente lo van a convertir para no tener ningún problema de rotura. Si yo quiero utilizar algún HTML, tengo funciones como es la función wp cases, que lo que me va a hacer es directamente permitir determinados elementos HTML o elementos dentro de los elementos HTML. Por ejemplo, aquí lo que le voy a permitir es tener un A y dentro de un A el href. De tal forma que veis que aquí tengo un href que sí que me lo va a permitir sacar y aquí dentro del href voy a tener la variable. Y esa variable sí que la voy a escapar con esta función de escape, escape URL, que me devuelve una URL segura. Más temas. Es algo muy típico que necesitemos tener singulares y plurales. Por ejemplo, aquí tenemos borraste un elemento de spam, borraste varios elementos de spam. Vale, bueno, pues para ello lo que tenemos es la función nativa millón bajo n, en la que le definimos el singular y el plural en inglés, el valor en el que vamos a considerarlo singular o plural y obviamente el text domain. ¿Vale? Y ves que como aquí tengo un placeholder, bueno, pues le paso como parámetro el valor de la variable que va a sustituir ese placeholder y que va a ser utilizada. Primero va a ser escapada y después va a ser utilizada por la función printf. Esto, ves que se complica un pelín, pero bueno, simplemente están analizando un poco las funciones y no tienen tampoco más ciencia. Vale, no tenemos la función de escapado en guión bajo n, por lo tanto tenemos que hacer esa construcción. Fijaros que en este caso la palabra post en inglés puede ser tanto un nombre, es decir, como artículo o post de enviar, sí, como verbo. Bueno, pues lo que tenemos es la función dólar bajo x para que nos devuelva esa cadena, pero que al traductor le va a dar una información complementaria de que en este caso es un nombre. Aquí podéis ponerle el texto que os dé la gana y veis que también tiene que definirse el dominio del texto. Tenemos la función que devuelve la cadena y la función que la imprime. Vale, esto simplemente nos permite contextualizar esa traducción porque veis que en inglés un nombre y un verbo pueden ser lo mismo, pero en otros idiomas como español no va a ser lo mismo. Vale, esta función también está escapada, tanto de HTML como de atributos. Y esto sería el resumen de las funciones. Hay alguna más que no voy a entrar en ellas en esta presentación, pero estas serían las funciones básicas que tenemos para internalizar un plugin sin escapar y escapadas. Vale. Es muy interesante utilizar comentarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta función, así tal como la vemos, no nos dice nada, pero si le meto un comentario y si el comentario empieza por translators, dos puntos, este comentario va a ser importado en las cadenas de texto que se le van a mostrar al traductor y sí que le va a dar contexto sobre esa traducción. Ok. Esto, hasta ahora lo que ya hemos visto, es para PHP, ¿vale? Pero desde la versión 5.0 de WordPress también nos permite internalizar Javascript. Bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? De una forma muy sencilla. Imaginaros que tengo mi código Javascript en este de fichero en MyScript.js. Bueno, lo primero que tengo es que registrarlo, obviamente, hacer la carga y le voy a indicar que tiene una dependencia que es el wp y 18n, ¿vale? Que son las funciones que me facilita WordPress para poder internalizar el Javascript de un demo plugin WordPress. Lo siguiente que voy a hacer es realizar la carga mediante esta función wsetScriptTranslations. Voy a realizar la carga de esos ficheros de traducción indicándole en el tercer parámetro la ruta de esos ficheros y automáticamente lo que puedo hacer es utilizarlo en mi código Javascript. ¿Veis, por ejemplo, que tengo esta misma función que tenía en PHP que me va a devolver la cadena o esta que me va a devolver la cadena con contexto? ¿Vale? ¿Qué funciones tengo disponibles en Javascript? Bueno, pues tengo estas cinco, ¿vale? Son muy similares a las que hemos visto en PHP pero utilizadas en Javascript. Ok, vamos a ver brevemente unas buenas prácticas para internalizar nuestro plugin. Utilizar simple inglés como idioma base. No usar nunca jerea ni abreviaciones porque el traductor puede no entenderlos. Utilizar frases completas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta frase replace 1 with 2 es sencillo de utilizar, de entender por parte de un traductor, pero el término replace o el término with no es sencillo de entender para un traductor sin contexto, ¿vale? Entonces, utilizar siempre frases completas. Separar en párrafos, no meter una hoja, una burrada de traducciones. No utilizar carácteres de controles inusuales. No utilizar URLs, excepto que tengan una versión traductiva. En el ecosistema de WordPress muchas veces se traducen URLs, pero si no es el caso no lo utilicéis. Y tampoco dejéis espacios en blanco a inicio al final de las cadenas, tanto de las origen como de las traducidas. ¿Vale? Una vez que vemos cómo preparamos el plugin para internacionalizarlo, ahora viene la parte de traducir todas esas cadenas, lo que se denomina localización. ¿Vale? ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, lo primero que tengo que hacer es obtener un tipo de fichero que se llama POD, que son las siglas de Portable Object Template. Y antes de nada voy a explicar los 3 tipos de ficheros que nos vamos a encontrar. Lo primero va a ser el fichero con extension POD, que es una plantilla con las traducciones. Es decir, parseo, busco todas las cadenas de traducción dentro de mi tema o de mi plugin de WordPress y genero ese archivo. Después tengo otros archivos de .PO, que son ya las traducciones a un idioma concreto. Y después tengo los archivos .MO, que son los archivos binarios, como una especie de compilado, realizado desde el archivo .PO. ¿Vale? Para crear el fichero .POD, una de las herramientas más útiles es la CLI de WordPress. Directamente utilizando este comando, wp-i18n-make-POD, escribí el fichero POD. Aquí en este caso estoy en la raíz del plugin de tema, por lo tanto le indico que la ruta donde va a escanear es la base del tema del plugin. Y le indico que vamos a guardarlo en el fichero myplugging.pot en el directorio de lenguajes. En este momento se pone a escanear todo y me genera este archivo de traducciones. ¿Y qué veis que tiene este formato? Tiene, por un lado, comentarios para ayudar a traducir al traductor. Tiene la línea donde se ha sacado ese código. Por ejemplo, en este caso sería este addadmin.php, en la línea 30. Tiene el msgid, que es la cadena en inglés, y tiene la cadena, que todavía no está traducida, obviamente, msgstr en español o un idioma que sea. Vemos otro caso. Por ejemplo, en el caso de que tengamos plurales, pues tenemos el msgid para el singular, el msgid plural para el plural, y aquí estas serían las traducciones. El 0 para el singular y el 1 para el plural. Ok. Este fichero, simplemente es para que tengáis idea de cómo está formado por dentro, porque lo siguiente ya será traducir las cadenas. ¿Cómo voy a traducir las cadenas? Bueno, pues puedo hacer la traducción de muchísimas formas. Las más habituales, pues utilizar un programa que se llama PoEdit. Aquí directamente cargaría el fichero, el template, el pot. Y veis que aquí me pone la cadena origen, en inglés. Pues aquí metería la cadena destino, en español. Por ejemplo, si estoy produciendo este plugin a español, y lo guardaría en formato PO, ¿vale? En portable object, en formato legible por parte del usuario. Una vez que acabara de hacer todo esto, tendría que irme al siguiente paso. Pero otra forma de editar estos ficheros, como son ficheros simples de texto, pues, por ejemplo, lo puedo hacer con el editor de texto o con el IDE que más os guste. Por ejemplo, aquí en el Visual Studio Code, ves cómo podría traducir un archivo. Simplemente me voy al MSGSTR, y aquí entre las comillas, pues, metería la traducción en español de la cadena CoolNoat Translations from Fire. ¿OK? Esta sería la forma de traducir. Una vez que ya tengo hecha toda mi traducción en el fichero .po, lo siguiente es generar los ficheros MO, los que interpreta, los que entiende WordPress, que son archivos binarios. Y para ello también utilizo la CDI. Veis que ahora tengo un comando que es wp-i18n de internacionalización make-mo, crea el MO. Lo que le indico es dónde está el archivo PO, pues, en language-s.po, y me lo guardas en ese mismo directorio en language. Entonces, lo que va a hacer es convertir el PO en MO y lo va a guardar automáticamente en esa carpeta de idiomas. Así de sencillo, ¿vale? Ya tendría mi plugin localizado, mi tema localizado a español. Vale, ¿veis que es tu último paso? Bueno, tengo que hacer ahí una serie de pasos con la línea de comandos. Hay más formas de hacerlo, pero esta quizá que sea la más sencilla. Pero si mi plugin lo voy a desplegar en el ecosistema de WordPress.org, es todo muchísimo más sencillo. Porque simplemente una vez que yo despliegue a WordPress.org mi plugin o mi tema, automáticamente una serie de scripts que hay instalados van a parsear mi plugin y lo van a incorporar a una herramienta de traducción. Por lo tanto, para localizar un plugin en el ecosistema de WordPress, es tan sencillo como publicarlo el plugin o el tema, traducirlo en la plataforma web que vamos a ver ahora y al llegar al 95% de ese idioma al que quiero localizarlo, pues automáticamente se va a distribuir con WordPress. Imagínaros que tenéis un plugin que habéis desarrollado vosotros, pues cuando esté el 95% traducido a español, por poner un ejemplo, español de España, y si tenéis la localización de WordPress, de vuestra instalación de WordPress en este idioma, pues automáticamente se van a descargar y vais a ver las cadenas de vuestro plugin o tema en español de España. ¿Vale? ¿Y cómo lo traducimos? Bueno, pues lo traducimos con una instalación que hay en translate.webpress.org, es la instalación de un plugin que se llama Glodpress, y bueno, aquí veis que es algo parecido a lo que vimos hace un momento con el Poidit, que lo que tenemos son las cadenas origen, por ejemplo, un set, aquí introduciría la cadena destino, y que tiene esto a mayor, es interesante, bueno, que tiene una memoria de traducciones, que va a utilizar la traducción para esta misma cadena en otros plugins o temas, y me va a hacer aquí una serie de sugerencias, y también me permite ver cómo ha sido traducido a otros idiomas, por ejemplo, aquí me aparece en japonés, que para una persona española no tendría ningún sentido, pero a lo mejor si lo veo en francés, catalán o gallego, traducido, pues sí que me puedo aportar información, sobre todo para contextualizar cómo puedo traducir este idioma. Vale, y ya para finalizar la presentación, os dejo aquí un enlace, lo veis en la parte inferior, pero también podéis sacar la foto a este QR, en el que os va a hacer una serie de preguntas, una serie de test, para ver vuestro grado de control de la parte de internecialización de Wordpress, básicamente desde el punto de vista de la programación. Y nada, con esto acabo mi presentación sobre internecialización y localización de temas o plugins para Wordpress, y ahora ya quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacerme ahora, o si no, también después nos vemos en la sala de Zoom. Muchas gracias. Pues, Jesús, qué interesante. Me ha gustado muchísimo. Y para que yo, que no soy desarrolladora, he ido entendiendo lo que me ibas diciendo, y eso es importante. De eso se trata, de quedarte con conceptos y después ya toda la parte de cómo se hace, pues hay muchísima documentación y mucho por internet que puedes profundizar. Lo importante es que es quedarnos con conceptos que no suelen cosas, y ver sobre todo la necesidad de que es importante tener internacionalizado nuestro plugin o nuestro tema, y a partir de ahí ya ponerse a ello. Y si no te importa, vamos a pasar a unas cuantas preguntas que nos han ido diciendo durante la presentación. Perfecto. Y la primera de ellas sería, ¿es habitual que los desarrolladores de plugins o temas los preparen para su traducción? ¿Es algo que nos encontramos en el día a día o no suelen hacerlo? Pues, mira, eso depende un poco de quién sea el destino del plugin o del tema. Por ejemplo, si tú te dedicas a desarrollar un plugin a medida para un cliente, posiblemente lo hagas en las cadenas de texto, lo pongas en el idioma del cliente y listo. Imagínate que es un cliente de España, lo haces en español y listo. Otro tema es que sea un plugin que vas a utilizar para vender o para colocar en un marketplace tipo Envato o tipo WordPress.org. En ese caso, la mayoría de los desarrolladores sí que lo hacen porque saben que van a llegar a un público mayor. Y muchas veces se lo piden los clientes. Hace unos años en el ecosistema de WordPress, en WordPress.org, sí que veíamos plugins o temas que no estaban preparados para la localización. Pero ahora mismo es muy raro ver, sobre todo en los 400 plugins que son los que tenemos información o temas más descargados, están todos preparados para ser localizados. Muy bien. Y ahora una pregunta que nos hace Adrià. Dice, si todo lo que se imprime se debe escapar, ¿qué sentido tiene el E encerrado de esto? ¿Es un code legacy? Es una pregunta muy buena. Vamos a ver, si tú, por ejemplo, haces tus traducciones y no las externalizas, pues podrías utilizar directamente esas funciones. Pero directamente yo me iría a escapar todo porque no tiene sentido que una traducción que te la va a hacer un tercero, en la que no debes de confiar, porque imagínate que un tercero te la hace en árabe, chino o japonés, que tiene un lenguaje que tú ni vas a medio entender, ¿no? Porque utilizar otro tipo de alfabeto, pues como confíes en ese código y te mete algo por ahí que puede ser directamente un enlace de spam, algo tan sencillo como eso. Pero imagínate que es un tema que tiene millones de descargas, pues sí que lo va a utilizar para posicionar, para temas de SEO, cosas así. Entonces, directamente lo mejor es escapar todo. Y me imagino que sí que será un code legacy o también utilizar, lo podrás utilizar en situaciones en las que tengas clarísimo que no te lo van a inyectar. Eso por un lado. O por otro lado también, todas estas funciones, si te vas a verlas como están montadas internamente, lo que hacen una serie de escapadas y después utilizan internamente también estas subfunciones, ¿vale? Entonces, también pueden ir por ahí un poco a los tiros. Vale. Y tenemos otra pregunta también que dice, ¿por qué hay cosas con es-es y otras con es-medio en verde-bajo? ¿Es para dejarnos más locos a los desarrolladores o no? ¿Es a propósito, a mala leche o no? No, para esto hay unos estándares ISO y la que se utiliza es la primera con el guión bajo. A lo mejor el es-medio puede ser para temas de URL o de cosas así, pero la que se utiliza, vamos a ver, lo puedes utilizar a lo mejor en el nombre de un fichero, pero es una utilización incorrecta. La correcta es la es-es. Muy interesante, ¿ves? Siempre aprendemos. La primera localiza el idioma y la segunda el estado del idioma. Así a grandes rasgos, ¿vale? Muy bien. Otra pregunta más que tenemos por aquí. ¿Qué otras plataformas podemos usar para traducir nuestros plugins o temas? Hay un montón en el mercado. Ahora te diré que las, de hecho las tengo documentadas todas, pero ahora mismo no sabría decírtelas. Las tienes software libre, las tienes freemium, SaaS, hay 40.000. O incluso también el propio Glotpress, que te lo puedes instalar como un plugin, un WordPress propio, pues lo puedes utilizar para hacértelo. Pero por decirlo en un caso, yo ahora sé que está utilizando, creo que se llama TranslatePress, que es un SaaS de traducciones. Pues es el que está utilizando ahora mismo. Pero te digo, hay un montón. A lo mejor si te vas a buscar, fácil que te encuentres así, a bote pronto 20, 30 plataformas, la mayoría en formatos SaaS. Muy bien, muy bien. Es un mundo letral de las traducciones. Total, ¿eh? Y a lo mejor no lo sabemos ver eso cuando no nos dedicamos a este tema, ¿no? Pues la última pregunta que tendríamos por el momento es, ¿cómo puedo participar en la comunidad de traducción de mi idioma o de la localización de mi país? Porque no hemos comentado que tú participas activamente dentro de la comunidad de WordPress ayudando con el tema de las traducciones. ¿Cómo nos puedes guiar? Yo directamente lo que os recomendaría es que contactéis con vuestra comunidad local. Porque, por ejemplo, en el caso de España, directamente en el Slack de España, sé que otras comunidades latinas tienen slacks propios del país. Entonces, directamente en ese propio Slack, iros ahí y preguntad. Por ejemplo, en el caso del Slack de España tenemos un canal de traducciones. Vais ahí, preguntáis. Y ahí os van a informar. Y también es algo muy recomendable irnos en las WordCamps. Suele haber en el día del contribuidor hay unas mesas habituales de traducciones. Entonces, iros ahí. En las WordCamps en España siempre hay esa mesa y os van a explicar desde cero cómo podéis empezar a colaborar. ¿Vale? Así de sencillo. Os van a empezar. Os van a explicar cómo, para una persona que no sabe nada. Muy bien. Sí, muy interesante. Porque en esta WordCamp la tenemos el sábado, de 10 a 2. Y si han comprado la entrada, seguro que les va a llegar un email explicándole la sala de Zoom, dónde vamos a hacer las reuniones y todo. Y es la manera de iniciar, ¿no? Es la manera de empezar a ver cómo... Yo creo que nos iniciamos todos de esa forma. Yo me inicié una WordCamp, creo que en Zaragoza. Me senté al lado de Fernando Tellado que estaba allí dirigiendo la mesa de traducciones y me metí a tope. Bueno, ahora mismo estoy participando más en la comunidad de traducción al gallego, pero fue la forma de aprender, ¿sabes? Esa. Y te explica todo. Claro, lo bueno es que lo tienes ahí a las personas que controlan bastante más que tú para hacer preguntas en directo. Eso es bueno. Y si no te guían hacia dónde vas, ¿no? O sea, si, por ejemplo, entras en una mesa que a lo mejor no es lo que tú crees, ¿no? Porque dices, bueno, pues yo qué sé, me meto en otro sitio y a lo mejor acabas dándote cuenta que lo que te gusta son las traducciones y ellas mismas te dirán, no, pues habla con el fulanito o con el menganito, porque para eso están esos responsables y puedes ayudar y devolver ese granito de arena a la comunidad de WordPress, ¿verdad? Eso mismo. Sí, perfecto. Bueno, pues ahora pasamos a la sala de Zoom y así si aparecen más preguntas podrás estar allí para atenderlos, ¿de acuerdo? Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Chao. Nosotros seguimos a continuación con un descanso, así que nos vemos enseguida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!